... Estamos recibiendo en esta noche a Martín Aguirre, concretamente redactor responsable del diario El País de aquí, de Uruguay. Martín pasó por una experiencia, después nos va a contar si pensada o no, planificada o no, pero estar cara a cara con Julian Assange, quien está al frente de Wikileaks, esta organización que ha publicado miles y miles de documentos secretos de los Estados Unidos, todo el mundo ha armado un lío bárbaro del que ha hablado justamente todo el planeta. Contanos un poco cómo fue ese primer contacto para llegar a Londres y estar reunido con él durante un buen rato. Bueno, nosotros recibimos un correo electrónico hace cosa de dos meses, dos meses y medio, en la redacción, donde nos ofrecían el material, una persona de origen centroamericano que decía que trabajaba en Wikileaks. Que tenía información de Uruguay, de cables de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay hacia el Departamento de Estado. Lo que nos ofrecía era los cables salidos de la Embajada Americana en Uruguay, básicamente. Y bueno, estuvimos un tiempo tratando de chequear de que fuera así, de que fuera... le pedíamos que nos diera alguna prueba de que él trabajaba en Wikileaks, porque nos parecía un poco inverosímil el planteo. Algunos tuvimos que hacer un sistema de comunicación un poco extraño por Internet, hasta que finalmente, a través de otros diarios de América del Sur que estaban en los mismos trámites, confirmamos que la persona realmente trabajaba ahí y que era serio y que podíamos ir a hacer. Porque lo que nos planteaba también era que quería que un periodista del país fuera a Londres. No podía hacerse vía electrónica. Y bueno, hace cosa de dos semanas nos ratificaron. Hablamos primero con gente del país de Madrid que nos dijo que sí, que era verdad, que estaban abriéndolo a otros países. Y después con unos colegas de un diario peruano que nos dijeron que ellos acababan de llegar, que habían hecho el mismo procedimiento. Y ahí enseguida decidimos ir. Viajás a Londres y ¿cómo es el contacto allá? ¿Te estaban esperando? ¿Había alguien de Wikileaks? No, el contacto era... Yo les había pasado mi número de teléfono y yo llegaba a Londres y ellos iban a comunicar conmigo para decirme cuándo iba a ser la reunión. Todo bastante misterioso hasta ese momento. Todo muy misterioso, muy misterioso. Tanto que por momentos uno se pone a pensar si realmente es necesario que sea tan misterioso o si es un poco también parte del color que le ponen a la situación, de que uno se sienta parte de ese mundo secreto y casi de espionaje. En los hechos lo que sucedió fue que yo me bajé del avión, estoy esperando el tren para ir al hotel y me llaman por teléfono y me dicen, bien, una voz en español, estás acá, perfecto, la reunión está confirmada que soy y nos vemos, te llamamos en un rato para coordinar el lugar de encuentro. ¿Te daba, sentías algo de miedo o incertidumbres? ¿Y bueno, realmente es que estoy metido o no? ¿O ya ibas con cierta seguridad de que ibas a terminar con gente de Wikileaks de verdad? No, no, miedo, no. Lo único que en cierto momento tuve preocupación fue la llegada a Londres en el sentido de que la migración en Inglaterra es bastante estricta y yo iba con un pasaje por, iba por 48 horas a Londres, digo, era medio... Y cuando me empezaron a preguntar qué iba a hacer y eso, en cierto momento pensé, ¿qué hago? Le digo la verdad porque esta gente es muy, te piden por favor que no reveles esto, que no reveles lo otro, que cuidado. A mí en el aire me dijeron, bueno, decirles que vas a entrevistar a Luis Suárez, yo qué sé, cualquier cosa así. Pero he llegado al lugar, yo por experiencia con la gente de los países anglos creo que son más, les molesta más la mentira que le des vueltas. Entonces yo le dije, no, mira, mañana es el fallo de Assange y yo vengo a ver si puedo cubrirlo, estoy escribiendo una historia de eso, soy periodista y tengo algunos contactos que capaz que puedo conseguir una entrevista y vengo para eso. Y no tuve problema, pasé perfecto. Y bueno, ahí cuando me llaman en el hotel me dicen, bueno, es a las 7 de la tarde en tal lugar, me dio el tiempo de darme una ducha y con la ansiedad salir un rato antes a ver dónde era el lugar, que era a distancia caminando del hotel, pero que era difícil de encontrar en el sentido que era un lugar en un segundo piso. Me dio un poco de trabajo encontrarlo hasta que lo encontré y llegué ahí. ¿Cuándo llegaste a ese lugar qué era? ¿De qué se trataba? En realidad, ellos me habían dicho, es un club de periodistas de corresponsales de guerra, supuestamente. En los hechos lo que uno ve cuando llega ahí es un lugar, un bar en un segundo piso, lleno de jóvenes, estudiantes que están tomando cerveza como cualquier otro bar que uno pueda ir. Lo único que es como si fuera un parque temático, un lugar temático de periodistas, ¿no? Una gran vitrina con imágenes de la Yatola Komeini, de Bin Laden, cosas como que trajo gente que estuvo cubriendo conflictos y las fue dejando ahí, unas cámaras de filmación, póster, todo relativo a eso, ¿no? ¿Llegás, entrás al lugar, ves a toda esa gente? ¿Ya estaba Sange ahí o no? Estaba. Yo al principio no lo vi. Yo llegué, me senté en la barra, tenía que encontrarme con una persona, con este latinoamericano, que me decía que lo iba a reconocer porque estaba con una remera beige y de pelo largo. Yo llegué y vi a una persona que respondía a la descripción, pero yo lo miraba y no me reconocía mucho. Yo decía, pero esto parece ya medio que joda. Me pedí un jugo mientras esperaba y de repente vi que estaba Sange en el fondo del bar, ahí en una mesa con tres, cuatro personas, como cualquier persona. O sea, no había revuelo, no había nada, estaba instalado ahí. No vi un operativo de seguridad, ¿no sentiste que alrededor de él hubiese un operativo grande de seguridad? No, 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 no. Para nada. Era como cualquier persona que está en un bar, ¿no? Ahí yo fui, encaré a esta persona que era centroamericano, me saludó, bien, vamos, y salimos para la oficina de ellos que es a media cuadra, o sea, a la vuelta del lugar. No hablamos con a Sange en ese momento, él fue a hablar con él, le explicó que yo había llegado, se ve, y nos fuimos a la vuelta. Y ahí, bueno, ahí hablamos un poco, me explicó cuáles eran las condiciones que ellos nos planteaban del asunto, me dieron una especie de memorando de entendimiento para que yo leyera que íbamos a firmar, ahí llegó a Sange, tocó la puerta y entró con una mujer, saludó, muy amable, y empezamos a conversar sin mayores protocolos. ¿Es un hombre joven, es un veterano? 39 años, pero en persona parece un poco más joven que en la televisión. Las imágenes que yo tenía de él, con el pelo muy blanco, parecía como mayor, pero en persona es más rubio, así, menos solemne, es la manera que yo lo explico, de lo que uno ve en las imágenes. Sorprende un poco que nos digas que no hay seguridad en torno a un hombre que ha sido clave para revelar documentos de la potencia más grande del mundo, y con seguramente uno de los servicios de inteligencia más desarrollados y más sofisticados también del planeta. Sí, en un momento le preguntaron, unos de los que estaban trabajando ahí, le transmitieron la inquietud que tenía alguien que no llegaba a darme cuenta quién era, por su seguridad y qué iba a hacer. Y él dijo que bueno, que a esta altura ya con problemas con Estados Unidos no iba a tener, que ya más allá del problema legal no iba a... Que algo que todavía le inquietaba un poco era que algún loco apareciera un día y quisiera hacerle algo, pero que el gobierno británico había decidido que no correspondía ponerle custodia, y ahí fue que me explicó que él ya estaba muy endeudado con el tema de los abogados, así que no tenía para contratar seguridad, y que bueno... ¿Estuvo contigo, sabía algo del Uruguay, de esos documentos que te iban a entregar? Supongo que la temática es muy similar de todos los países, embajadas que mandan información al Departamento de Estado, pero ¿de Uruguay sabía algo? No, 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 de Uruguay no sabía nada. Incluso más allá de los documentos, que yo no creo que los hubiera leído, tampoco tenían, por lo que yo hablé con la gente de ahí, tampoco tenían mucha idea ni siquiera de dónde estaba Uruguay, o sea, tenían en una pared un plano inmenso, y yo más o menos les expliqué dónde estaba Uruguay, y hablamos algunas cosas en general de Uruguay, pero lo que yo noté era que no tenían gran conocimiento, o sea, tengo entendido que una vez que empiezan a publicarse en cada país los documentos, ellos siguen la situación. Me plantearon que, por ejemplo, cuando empezaron a publicar los documentos de Egipto, que fue casi al mismo tiempo que empezaron los problemas políticos en Egipto, ellos estuvieron 36, 48 horas encerrados siguiendo la situación y leyendo los cables y viendo cómo iban apareciendo las publicaciones. O sea, en ese momento es que ellos empiezan a seguir el tema. ¿Qué más gente queda de Wikileaks y de Assange? ¿Qué es lo que quieren? ¿Quiénes son? Bueno, ¿qué es lo que quieren? Eso ya es bastante complicado. Yo, personalmente, creo que hay un poco de idealismo, ¿no? Hasta cierta ingenuidad, si vos querés. Por lo menos entre la gente que está en su entorno. Yo no sé si él es tan así. Él me parece un poco más seco, un poco más serio en la gracia. Pero tengo la sensación de que, bueno, lo que puede haber empezado como algo muy idealista y a una escala muy chica, cuando recibieron esta información tan impresionante, se les ha ido un poco de las manos. Y justamente ellos lo que buscan es la colaboración de los diarios del mundo para tratar de darle un manejo más profesional que ellos no le pueden dar. Ahora, después, las intenciones, eso ya queda a criterio de cada uno. Yo no me animaría a hacer un balance por 20 minutos o con él. No, definitivamente es una persona interesada que ha generado consecuencias y que me imagino que él debe estar consciente de esas consecuencias. Te tocó ir un día muy particular, además, para el propio Assange. Horas muy particulares, porque al otro día se iba a saber de que la justicia de Londres finalmente aceptaba el pedido de extradición de Assange a Suecia por algunos delitos que tienen que ver con temas sexuales, ¿verdad? Sí. ¿Llegaste a conversar algo en ese momento con él? Conversamos sobre la situación legal, fue la mayor parte de la conversación. Pero de la circunstancia en sí por la cual lo buscan, no. Pero sí hablamos de los temas legales que fueron un poco de lo que más hablamos. Él veía la posibilidad de que terminara... Él sabía que podía apelar, pero veía la posibilidad de pasarse ese plazo en prisión. Lo tenía bastante claro, incluso me dijo, hay un 15% de probabilidades de que yo tenga que pasar la apelación preso y el miedo que él tenía era justamente que lo enviaron a una cárcel para terroristas que hay en Inglaterra que tiene fama de ser muy estricta, ¿no? Pero él incluso en un momento, en algo que me dejó un poco extraño, dijo, bueno, si me mandan preso, de última va a generar más revuelo, va a generar más... Lo cual uno puede pensar, o es menos responsable o está loco, no sé, porque a nadie... Realmente embanderado con una causa en la que está jugado, ¿no? Martín, para ir cerrando, ¿qué documentos tiene el país para publicar? Ya hemos visto algunos en estos días. ¿Hay alguno con fuerza como, digamos, para terminar generando un lío grande? ¿O tiene que ver, porque es lo que por lo general hemos podido apreciar en otros países también, y pasa en Uruguay, de diplomáticos que por lo general recogen información de los medios locales, de la oposición y de alguna otra fuente, y en base a eso van informando al gobierno de Estados Unidos? En general es eso, en general es la visión de los diplomáticos americanos en Uruguay que le transmiten a sus superiores en Washington, ¿no? Hay información que es, no te voy a decir removedora o súper novedosa, en el sentido de que cuando uno está en cierto ambiente, conoce más o menos lo que piensa la gente, ¿no? Para mí el principal valor que tiene esto, y que es un poco lo que nos terminó de decidir a publicarlo, porque tuvimos un cierto debate sobre si correspondía o no, ¿no? Es que hoy en día, pese a la cantidad de información que hay al alcance de la gente, cada vez es más difícil realmente saber lo que piensan los políticos, los dirigentes, porque hay un mundo de asesores, agencias, que encargados precisamente de que el discurso ese que tiene el dirigente, el político, la persona relevante, a la gente le llegue con una cantidad enorme de filtros, ¿no? Para hacerlo aceptable. Entonces me parece que lo más removedor que tiene justamente la visión de gente que no está comprometida con el público, con la escena, de lo que realmente ellos ven de la política uruguaya sin esos filtros, ¿no? Para mí eso fue lo más interesante. Martín, gracias, y bueno, seguiremos viendo estos documentos que sigan apareciendo sobre Uruguay a través de esta organización Wikileaks. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, ya regresamos, vamos a estar con el secretario de la Presidencia, Alberto Brescia, hablando de la administración mújica de este primer año y de lo que se proyecta de aquí en Más. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!